¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Valentina y yo soy Camila y decidimos volver con un video que ustedes aman y les traemos peinados para los diferentes días de la semana, súper fáciles, rápidos, bonitos y comencemos con el video. Para nuestro primer peinado lo que vamos a hacer es que nos vamos a partir el cabello en dos, así como lo ven ahí en el video y vamos a hacer como un nudito súper sencillo, lo vamos a hacer dos veces. Lo amarramos con una liga y volvemos a hacer lo mismo con la parte de abajo, así como lo muestro en el video. Gracias por ver el video. Aquí solo hacemos el nudo una vez y lo vamos a abrir así muchísimo como nos encanta a nosotros y queda perfecto el peinado. Para este segundo peinado lo que vamos a hacer es agarrarnos como la mitad del cabello desde adelante y vamos a comenzar a enrollar así muy fuerte y lo vamos a atar con una liguita. El procedimiento que hicimos arriba con la parte de abajo y no se olviden de abrirse los rollitos que se hicieron para que se vean más lindos. Luego con la parte que nos sobra vamos a comenzar a hacer una trenza de pescado, si ustedes quieren hacer la trenza tradicional la pueden hacer pero se les va a ver mucho más linda con la trenza de pescado. Y obviamente la abrimos como siempre y la atamos con una liguita al final. Y obviamente la abrimos como siempre y la atamos con una liguita al final. En serio, se van a partir el cabello en dos así como lo estoy partiendo yo y lo que van a hacer es que se van a hacer como un gong o un bollito como lo quieran llamar. Pero al final no lo van a agarrar pues del todo sino que lo van a dejar como hasta la mitad. Y luego van a coger un pedacito de cabello y se van a tapar la liguita y listo. Es súper fácil. Para nuestro último peinado lo que vamos a hacer es que vamos a separar unos mechoncitos de nuestra parte de adelante y nos vamos a agarrar una colita bajita, obviamente en la parte de atrás. Y luego con los mechones de adelante los vamos a cruzar como les estoy mostrando y vamos a hacer como una especie de nudo. La vamos a pasar por debajo de nuestra colita para evitar que se vean y los vamos a atar con una liguita. A mí me gustó como me pareció chévere hacerme una trencita para darle mucha más textura al peinado. La abrí un poquitico y este peinado queda hermoso, es súper fácil y puede ser como un poquito elegante si tienen una ocasión especial. Y listo, hemos acabado. Esperamos que les haya gustado, que intenten estos peinados. Que le den me gusta a este video, lo compartan y comenten en los comentarios cuál fue su peinado favorito. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque tenemos Instagram y Facebook. En Instagram también les estamos subiendo como unos videos chiquiticos. Ahí también nos pueden hacer como preguntas. Nos vemos la próxima semana con otro video. Los amamos y los extrañamos un montón. Nos vemos la otra semana. Chao.